Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, jevi lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh, yo no la paro y a veces mira raro, eh. Si esa es la que no me conoce, pero en mi cama se volví a un piso como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, porque ella siga. Perreito, como en los viejos tiempos, esos que te ponen bien contento, esos que son pa' bajar bien lento, esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreito, negadito contra la pared, de esos que la gente te pide otra vez, de esos que le gusta poner el DJ, de esos que bailamos todas las bebés, negadito contra la pared, negadito contra la pared, negadito contra la pared, negadito contra la pared.